Hasta ese momento no sabía muy bien de qué iba el Mundial, sabía que mi padre se iba a los rallies, le había ido a ver algún rally, pero no sabía lo grande ni lo importante que digamos que era mi padre. Cuando eres pequeño es que no te enteras mucho y dices, joder, pues sí que ha tenido que tener una carrera increíble mi padre para que le estén haciendo este homenaje. Quizás desde ese momento pues siempre le he tenido más respeto. Empecé a informarme un poco más quién era mi padre y por qué era tan grande en Madrid y a nivel mundial también.